...con la policía para establecer el orden en ese lugar. Posteriormente el teatro fue abonido y años después encontraron un esqueleto humano debajo del escenario. Posiblemente ese esqueleto lo llevaron a los estudiantes de medicina desde la muerte y lo dejaron distendido o tirado. Muchas de las mujeres que participaron eran jóvenes de la casa, no eran jóvenes de la casa, sino un líder de la vida alegre que los estudiantes de medicina recogían en la calle tres días antes de las fiestas y las encerraban para que no le faltaran compañeras en la fiesta. Las llevaban al callejón para el orden de práctica y para la salud de la asistencia. Hay un registro del doctor Marcial Quiroga que explica que encontró en un estudiante de medicina un chancro sifilítico localizado en la cara posterior del cuello de un estudiante. Como usaban cuellos duros con el midón que causaba escorriaciones, eso provocaba pues, en la camisa provocaba escorriaciones, pero como se metaban las mujeres, debida a facilitar el otro rombro, pues seguramente ahorcajadas. Entonces, el chancro sifilítico provino, dice el médico que provino de esta práctica. Bueno, pero para eso eran médicos. En el baile de internado del año 24, en general, las fiestas universitarias llegaron al final con el tema, con el once que acabamos de oír. La muerte de un estudiante a tiros, una muerte de a tiros de pistola, por una de esas bromas, las cuales me he requerido, posiblemente, a creúnen los desordenes tales que llevaron al final de los fiestas. Por eso, eso no impidió que importantes compositores, como Pogliese o como Ernesto Baffa, como pusieran temas después para los médicos, que siguen teniendo validez. Por cierto, en el año 1960, hubo un concierto en el aula máxima de la Bacucada de Cristina, donde actuó la orquesta de Atili Estampone como director. Estos son los temas fundamentales de la medicina y los médicos. Hay un registro, que los voy a leer un 20, para que sepan los nombres de subtítulos que he dado relativos a la medicina. Pero antes de leérselos, escuchemos un tema de Ernesto Baffa, en la orquesta de Pugliese, que se llama A la Guardia, que era la Guardia América de la Policlínio, o sea, los que hacían la Guardia en las horas y días más dificultosos, pero es A la Guardia América, se llama A la Guardia, en la orquesta de Pugliese, que es un tema de Ernesto Baffa. En la orquesta de Pugliese, La templadera de Teodoro Ortiz, Matasano de Francisco Canaro, el internado ya lo vimos, Caso Grave de Felizán Cuento, Manita, Manito de Oro, Tómame el Pulso, Pedro Chester, Ojo Clínico, Benito Bancino, El Rey del Pistadí, la Ventosa de Ángel Greco, aquí se vacuna de Lorenzo Lavacier, este tema se lo dedicaron a uno de los centros de salud, la inyección de José Artusa, cuidado con los rayos X de Domingo Greco, bicarbonato de Bastiti, sal inglesa de Julián Lasca, amoníaco, ya lo dijimos en el tercero, dicloruro, tanco venenoso de Francisco Domínguez, cloroforno de Torazo, metelemorfina de León Pelo, leplica, cruce lingolinas de Eduardo Franco y la muela alcalía de Vicente Greco. Vamos a escuchar a continuación un tema de intálogos de Nexio Uruguayo, autor y intérprete de un artículo de un artículo que se llama El Físico. El Físico es un artículo que se llama El Físico.